En el Estado español hay un desahucio cada ocho minutos. Nosotros, desde la plataforma Afectos por la Hipoteca, hemos iniciado una batería de acciones por cada una de las demandas que contiene la Ley de Vivienda de la PA, un texto de ley presentado en el Congreso de los Diputados para acabar con los desahucios y la emergencia habitacional. Y nuestra primera medida es la acción en pago retroactiva, que precisamente reivindicamos hoy aquí, señalizando a la misma banca que, en ausencia de leyes justas, se ha dedicado a desahuciar y endeudar a las familias. Precisamente en 2013, nosotras presentamos una ILP en el Congreso de los Diputados que contenía la acción en pago retroactiva, el alquiler social y una moratoria de los desahucios. El Partido Popular, en aquel momento, en vez de escuchar las voces de las familias, bloqueó nuestras demandas y sacó en su lugar una reforma de maquillaje político conocida como el Código de Buenas Prácticas. Una medida que nosotras ya lo advertimos era totalmente ineficaz y, a día de hoy, solo ha resuelto el 1% de los casos de las familias afectadas. Los resultados hablan por sí solos y han levantado incluso voces de indignación en el ámbito internacional. La misma ONU, este año, dictaminaba una sentencia en la cual explicitaba que en el Estado español se vulneran los derechos humanos cada día en materia de vivienda y daba un plazo al gobierno del Partido Popular para poner reformas para solucionar la situación. A día de hoy, el Partido Popular no ha hecho nada y el plazo de la ONU acaba en diciembre. Pero lo más preocupante no es que el Partido Popular no haga absolutamente nada para proteger los derechos humanos. Lo más preocupante es que el Partido Popular bloquea a las mismas familias que están poniendo soluciones, impidiendo que participen en iniciativas ciudadanas para solventar la situación. Nosotras, desde la PA, las familias han impulsado leyes de cambio en Cataluña, en Murcia y en Valencia, demostrando que se podía legislar por el derecho a la vivienda. Y el gobierno del PP lo que ha hecho, de nuevo, es recurrir todas estas leyes de manera sistemática en el Tribunal Constitucional. De hecho, la semana pasada, junto con Ciudadanos, en la Asamblea Regional de Madrid, vetaba el pase a trámite de una ILP para acabar con los desastos de la comunidad madrileña. Ni siquiera han dejado que las demandas de la ciudadanía se puedan debatir. De nuevo es un secuestro por parte de la banca, de nuestra democracia, hipotecando nuestro futuro que está permitiendo el Partido Popular. Como solución, nosotros planteamos la ley de vivienda de la PA. Para conseguir una ley estatal para frenar esta masacre de que hay vidas en juego que no están recibiendo soluciones. Y recordamos que ahora mismo el Partido Popular está en minoría en el Congreso de los Diputados. Es cuestión de voluntad política que el resto de grupos parlamentarios se unan para que estas demandas prosperen. Por último, queremos señalar que si hoy las PAS que talanas estamos señalando al BBVA mientras reivindicamos la acción en pago retroactiva, es porque es un ejemplo paradigmático de lo que ha pasado durante los últimos años. BBVA compró a Cataluña Caixa por 1.000 millones de dinero propio. Mientras que Cataluña Caixa había sido rescatada previamente con 12.000 millones de dinero público de todas nosotras, pedidos sin ninguna contraprestación social a cambio. Mientras el BBVA hace negocio con los rescates, a las familias las continúan desahuciando. Y de hecho ha bloqueado una gran cantidad de negociaciones de familias que estaban a punto de conseguir la acción en pago o el alquiler social con Cataluña Caixa, desentendiéndose de esta responsabilidad. Mientras nosotras seguimos en el Congreso exigiendo que cambien las leyes, demostramos en la calle cada día, señalizando a bancos como el BBVA, que es posible arrancar soluciones. Porque hemos arrancado con movilización social miles de acciones en pago, miles de alquileres sociales, y seguimos reivindicando que por tanto solo es cuestión de voluntad política cambiar las leyes. Y que es de justicia hacerlo, porque es de justicia que las 700.000 familias que han pasado por procesos de ejecución hipotecaria desde 2008 se liberen de deudas impagables de por vida. Porque es de justicia que nunca más ninguna familia, ni ninguna de estas 700.000 que han sido ejecutadas desde 2008, tengan que elegir entre pagar al banco o dar de comer a sus hijos. Y porque es de justicia permitir a estas mismas familias que impulsen y participen en leyes para proteger sus derechos humanos. Nosotras seguiremos señalizando a los culpables y poniendo soluciones sobre la mesa de manera pacífica y ejemplar hasta pasar de una ley criminal a una ley de justicia. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!